Precisamente este martes el gerente de Acuavalle ya se había pronunciado rechazando el proyecto minero sobre el río, pues también se vería afectado el servicio de agua potable que se brinda por parte de la entidad a los municipios de Andalucía y Bugalagrande. Acuavalle rechazó el proyecto que pretende realizar la explotación minera en el río Bugalagrande por considerar que a futuro puede poner en riesgo el suministro de agua potable que la entidad realiza en los municipios de Andalucía y Bugalagrande. Bueno, ciertamente el 17 la CBC convocó una audiencia pública para una solicitud de licencia ambiental por parte de una empresa que pretende explotar el río de Bugalagrande, audiencia en la cual se escucharon voces rechazando dicho proyecto porque allí va a haber una afectación ambiental, allí va a haber un riesgo inmenso para nuestra planta, por eso Acuavalle fue enfática en expresar que ese proyecto era inaceptable, toda vez que pondría en riesgo de verdad la bocatoma que fue construida hace seis meses, que está en uso y que es la que lleva el agua a la planta de tratamiento de Andalucía y Bugalagrande, entonces serían 60 mil usuarios los que podrían quedar sin agua si un proyecto de esto llega a desarrollarse porque aquí vendrían a darse unas situaciones de tipo técnico que atentarían contra la estabilidad de la obra. Iría pasar lo mismo que sucedió en el invierno del 2010 y del 2011 que se nos llevó una avalancha a la bocatoma y hasta ahora vinimos a construir con recursos del fondo de adaptación alrededor de 5 mil 500 millones y yo pienso que Acuavalle fue sumamente claro en dicha audiencia, igual la misma Procuraduría, los alcaldes de Bugalagrande de Andalucía, los consejos, la comunidad en general no quiere este proyecto y nosotros aspiramos a que la CBC no vaya a entregar licencia ambiental para que nos evitemos problemas allí para Acuavalle específicamente lo que tiene que ver con el servicio de acueducto para estos dos municipios. El funcionario reiteró la importancia del vital líquido para el consumo humano. La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha expresado con claridad meridiana que el agua es prioridad para el recurso humano y yo pienso que esta licencia si fuese otorgada por parte de la autoridad ambiental del valle pondría en muchísimo riesgo no solo el tema ambiental sino el servicio de acueducto para los habitantes del municipio de Andalucía y Bugalagrande. Con el rechazo de la licencia por parte de la CBC que ha ratificado el apoyo de las entidades ambientales a la comunidad para garantizar el uso del agua sin problemas así como la protección del río.